Desde el 2004 Bueno, era un caso un poco complicado Después de visitar muchos abogados Realmente el único que me dio luz Fue el Dr. Soto Realmente fue un caso que se comenzó a pelear A finales del 2005 Y desde el 2005 Realmente fue una lucha mes a mes Y después de muchos contratiempos De muchas negaciones Y resometimientos Logramos el caso Y el día de hoy tenemos la residencia Bueno Principalmente uno nunca se debe dar por vencido Sobre todo si uno tiene la convicción De que este es el país Que uno quiere estar Entonces, número uno Nunca darse por vencido Número dos Realmente Eduardo Soto sabe lo que está haciendo Es un abogado que se entrega por completo Y trata de llevar tu caso lo más posible No se rindan Y realmente Eduardo Soto es una persona Que le va a dar todas las alternativas Y es uno de los pocos abogados Que realmente Le encuentra la luz A las situaciones difíciles A las situaciones difíciles